Acostumbrándome a vivir sin ella Ha sido dura su partida, Señor Pero sé que tengo que acostumbrarme Acostumbrarme a vivir sin su presencia Sin escucharla decir Lo mucho que me quería Ha sido dura su partida Pero agradezco el tiempo que estuvo a mi lado El tiempo que con su hermosa sonrisa Alegraba cada uno de mis días Tendré que aprender a vivir sin ella Tendré que resignarme a entender Que ya nada se puede hacer Que ella ya cumplió su tiempo Que ahora desde el cielo Me verá a mi correr Correr sin ella a mi lado Sin el impulso que me daba el saber que allí estaba Correr hasta llegar a la meta Y verla de nuevo Cuando me toque entregar el relevo Ayúdame bendito Dios A soportar este profundo dolor Este dolor que siento al recordarla Y desear tener un momento Para poder abrazarla En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te lo pido Ayúdame a acostumbrarme a su ausencia Dando gracias porque ahora ella se deleita En tu anhelada y hermosa presencia Amén Isaías capítulo 66 versículo 13 Dice así Como una madre consuela a su hijo Así los consolaré yo a ustedes Y encontrarán el consuelo En Jerusalén Versión Dios habla hoy ¡Gracias!